Hola, soy Lidia Ricis y por fin ha llegado el día de anunciaros que hacemos un hop 8 artistas, entre ellas yo, que me siento afortunada porque Cris de Cuadritos de Colores que ha sido la cabeza pensante en hacer este hop y lógicamente la creadora de las CTCs que forme parte de él, así que muchas gracias Cris, me siento muy afortunada de tener unas compañeras tan grandes bueno, dicho esto, para participar porque lógicamente esto es un hop y aquí hay premios hay sorteitos que están producinados por cierto por Crafter B2B y El Mundo de Lolita ahora más adelante os pondré todas las fotos de los premios que es impresionante, de verdad es que es de agradecer bueno, para optar este premio que hay que hacer, muy sencillo, simplemente le das al like, comentas en cada vídeo que hacemos, cada una de las artistas, que es lo que más te ha gustado o te ha sorprendido del vídeo, dejar el comentario lógicamente y seguirnos, ¿vale? simplemente hay que hacer estos tres pasos ¿qué quieres compartir? pues mejor que mejor, que le presento mi vídeo tutorial porque lo he hecho con todo el cariño del mundo, un besito muy grande y hasta ahora mismo ahí van los regalos, uno, dos y el tercero y un cuarto os dejo el resumen y ahora sí, os dejo con el tutorial hola, hoy os voy a enseñar cómo hago una CTC es para el hop que Cristina, Cris, de cuadritos de colores nos ha propuesto a unas cuantas chicas para hacer un hop este es mi versión, este mes se necesita utilizar en las CTCs que lleven tela, perdonad y como veis, pues nada, cojo tela de algodón le pongo un spray textil, todos los productos que voy a utilizar son textiles porque luego se puede lavar, pero lo bueno de todo es que digo, vale, lo estoy utilizando todo súper bien, aquí le pongo estos transfers, que esto no se puede mojar los transfers en el agua pero es que lo bueno es que digo, bueno, pues luego aunque se vaya el transfer no pasa nada como todo es textil, pues va a quedar perfecto muy bien, no me acordaba que llevaba cartón porque la base de la CTC lleva cartón entonces no se puede lavar, total, que será un adorno ya veréis lo que voy a utilizar y que voy a hacer como será el proceso final bueno, aquí me estáis viendo que estoy utilizando unos transfers de Tim Hall y empiezo a hacer un poquito, bueno, por todo doy la vuelta a la tela porque, claro, será la cara A y la cara B que quiere decir el delante y el de detrás si los hago todo en la misma dirección luego cuando lo utilice, pues quedará mal entonces por esto lo hago de esta manera total, que voy cogiendo como me va pareciendo como veis es muy fácil de aplicar se rasca con un palito y enseguida sale voy a poner un relojito, tanto que me gustan bueno, para que le dé diferentes toques y haya combinación de diferentes colores bueno, aparte que el negro me gusta mucho le da un toque muy especial cojo un stencil en este caso no me acuerdo que stencil es la verdad, pero bueno, es de Cadence o pintura que es así verde un color oliva súper bonito me parece súper chulo y lo aplico un poquito por todo en unas zonas tendrá más color y en otras pues un poquito menos vale, que a mí me gusta que no sea todo el stencil por igual como estáis viendo aquí seco un poquito y vuelvo a poner otro stencil esta vez de letras o de frases que a mí me gustan mucho este tipo de stencil cojo un tono que es así bueno, como estáis viendo un color marrón bueno, más que marrón es como un café con leche un poco más cobrizo muy bonito la verdad es que me gusta bastante este color bueno, aplico también un poquito así sin ton ni son por toda la superficie de la tela y cuando veo que más o menos ya me gusta bueno, pues ya lo dejo vuelvo a secar un poquito más aunque aquí no me habéis visto secar y ahora cojo pasta de relieve de efecto azul metalizado pero brillante vale, un metalizado brillante y nada, aplico unos toques con la espátula así sin mucho sentido la verdad para que aporte un poco más de color un poquito más de pues hay un color más potente vamos las tonalidades que voy a hacer como veis son tonos así más más booby como mi querida Puri booby tan scrap creo que he vuelto a decir mal el nombre ay, me va a matar booby booby tan scrap and mix creo que es bueno mi querida booby quien quiera seguirla por favor que me lo diga porque es una crack cojo otro stencil de palabras y pasta de relieve en este caso color blanco ¿para qué? pues para que me dé un toque más de luz para que me aporte luz ¿vale? porque si no queda un poco todos los colores bastante oscuros y ya veréis ahora que cuando lo quite le da le da un aspecto un poquito más animado mira, ¿veis? es que queda genial una vez es secado por todo aquí veis que lo estoy haciendo a cámara rápida pero que sepáis que tiene un poco o sea, que esté bien seco estas pastas secan rápido pero tienen que estar bastante sequitas y más si tienen un relieve gordito ¿vale? si no se chafará bueno, como veis he cortado la tela más o menos a la mitad y le voy a poner guata efectivamente ¿por qué? bueno, pues ya lo voy a desvelar porque voy a hacer un tipo colgador bueno yo al principio quería hacer como un llavero pero me dicen tía, que llavero más grande digo bueno pues un colgador opción B como veis aquí bueno, lo presento y cuando veo que me gusta le voy a poner unas pinzas para que no se me mueva luego ya lo veréis más adelante y lo coseré ¿vale? aquí le hago, ¿veis? la pestañita para pues para poner el colgante o lo que para lo que se quiera utilizar vuelvo a utilizar el mismo procedimiento del spray y le vuelvo a poner también el que le he puesto anteriormente bueno, aplico un poquito por encima para que tenga un poquito más de juego bueno, un poquito más de color mejor dicho que de juego y bueno veo que más adelante vais a ver que no me acaba de porque está demasiado verde entonces bueno le voy a dar la vuelta y voy a volver a hacer exactamente lo mismo pero en el anterior caso voy a poner con bueno, ahora lo veréis como lo voy a hacer ¿vale? aquí habéis visto que deshilachado un poco del lateral para que no quede todo tan perfecto bueno, ¿veis? lo que os decía cojo el stencil vuelvo a coger la pintura y le aplico con bueno, unas cuantas letritas así me gusta más porque se ve más el contraste entonces ahora veis con esta parte que no me salía con la parte del tubito pues aplico un poquito de verde para que tenga también otro toque colita en este caso blanca lo aplico encima de la tela la tela que utilizo no sé si lo he dicho pero es de algodón ¿vale? es de algodón bueno y una vez así pongo el pegamento también para que la parte de arriba también se pegue y una vez he acabado de hacer esto lo que sí que voy a hacer es poner las pinzas que os he dicho anteriormente bueno, las pinzas o las agujitas estas ¿vale? en mi caso una vez lo he puesto por todo pues ahora veréis que cojo la máquina de coser y lo coso de forma irregular no me gusta que quede perfecto primero lo hago todo en recto y luego le hago zig zag un poquito así por encima voy a utilizar un color me voy adelantando mientras voy poniendo los clips estos y añado el ahora no me sale bueno la pieza esta que me va a hacer de sujeción para poder colgarlo ¿vale? el hilo que voy a utilizar color azul igual que le he puesto la pasta de relieve metálica porque de esta manera resalta más ¿vale? bueno como veis aquí lo que estoy haciendo es coserlo no voy a enseñaros todo el procedimiento porque es una tontería pero bueno lo enseño ya acabado y como lo he hecho ¿veis? bueno pues una vez tengo esto lo que voy a hacer es cortar la parte que es sobrante con unas tijeras de zig zag para que haga pues un efecto más mono tú que no se vea todo tan recto aquí vigilar no vayáis a cortar lo que va a sujetar el ahora no me es que no me sale la parte esta del colgador vamos bueno pues una vez lo tengo así ahora solo queda decorar un poquito más porque no lo voy a dejar tal cual holográfica me flipa no puedo pasar sin ella y como Chris nos pide brillo pues ala ahí va aunque no se admiten pastas de brillo pero luego más tarde le pondré ahí purpurina saco y esas cositas que tanto brillan que nos molan a las dos bueno una vez he puesto por delante y por detrás y seco un poquito ¿vale? lo seco un poquito voy a poner una mariposita que mona bueno este proceso no lo he grabado pero lo explico mariposa con resina del molde de Prima Marketing lo pinto en el tono azul que estáis viendo ahí de Premium y luego le aporto un poquito de cera de dedo para que resalten los relieves y tenga un poco más de color una vez he hecho esto bueno pongo unos filamentos del Teddy estos también de holográficos un poquito de cinta de artesanías Montejo que me encanta esta cinta y bueno voy a jugar con una palabrita de Tim Hall que me gustan mucho bueno elijo voy mirando a ver cuál me gusta más que él me parece más bonita y esta le va como anillo al dedo pone algo de que no parís de mover tus alas o algo así echa a volar tus alas o por ahí bueno una vez he decidido la frase que voy a poner cola block mi querida cola block no puede faltar y bueno le pongo la mariposita los filamentos y la engancho una vez está enganchada me gusta pero aún me falta algo y entonces decido que bueno una vez he acabado de poner la palabrita que le voy a poner polvos como no entonces pienso que le voy a poner y elijo unos cualquiera que ahora vais a ver a continuación a ver si paso rápida que me estoy haciendo un poquito pesada vale aquí vengo almohadilla que va genial empapa mucho esta almohadilla wow la verdad es que yo también igual que Chris la aconsejo muchísimo pongo unos polvitos de embossing en un tono así pues turquesa que tiene unas partículas en blanco y en negro el turquesa no va a sobresaltar mucho porque claro como es un fondo oscuro la verdad es que no se va a ver prácticamente las partículas si se van a ver entonces como he visto que no se apreciaba mucho pues voy a coger otro en este caso este que es me encanta este es un trío que me cogí último en el new de la pero bueno podéis encontrar en muchos sitios la verdad yo lo cogí allí y es hostia no me acuerdo del trío ahora como se llama o sea quiero decir jolín no me acuerdo del trío pero es un tono súper bonito es un color mostaza como estáis viendo y queda súper chulo es muy opaco bueno una vez he acabado de esto cojo un poquito de pegamento le pongo pues estrellitas le pongo unas cuantas de redonditas de estas holográficas y purpurina todas estas me las regaló Cris de cuadritos de colores me las puso en un paquetito y mira como las utilizo me encantan bueno añado un poquito más de pegamento y un poquito de polvos en este caso un tono turquesita para que haga todo conjunto y remuevo 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 y cuando ya lo tengo removido pues nada lo aplico si es que no hay mucha historia bueno total que lo apongo por toda la CTC como estáis viendo aquí se ha desenfocado un poquito la verdad vale ya está enfocado otra vez bueno pues esto no tiene complicación como estáis viendo lo añadís por toda la CTC es indispensable que tengan purpurina ya lo sabéis así que bueno una vez acabado de repartir por todo también le pongo a la mariposa la verdad es que le da un toque súper chulo no pensaba ponerle pero digo si 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 lo voy a poner que resalta un montón bueno a ver si acabo ya de poner la purpurina que me estoy haciendo un poquito pesada ya no sé qué más contaros para no alargar tanto y no poneros música nada tres o cuatro segundos en fin esto ya llega prácticamente pues valga la redundancia a su fin voy a poner unos brillantitos amarillos me encantan así que mira todo gordotes este de aquí arriba lo he puesto pero luego acabo quitándolo porque lo veo demasiado 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 la verdad bueno pego otra vez con cola block añado también algunos por las partes de los laterales vale voy a poner alguno aunque este ya os digo que lo voy a quitar y luego voy a poner también otros que yo hice con resina UV y con pan de oro que no se va a apreciar mucho pero luego en las fotos los pondré y ya veréis qué bonito queda bueno aquí voy poniendo voy haciendo lo pongo por aquí por aquí por allí al final digo no lo pongo estas son las que os he dicho estas son las que hice yo con resina y pan de oro y la verdad es que quedan bonitos madre mía que mareo solo de verme yo misma bueno lo pongo aquí pongo otra en la parte de arriba y bueno poco más esto ya creo que ya tiene bastante brillo creo que ya le he puesto bastante bastantes cositas espero que os haya inspirado en hacer las vuestras que participéis en este hop tan chulo que Cris nos ha propuesto y nada esperamos vuestros comentarios vuestros comentarios mejor dicho y vuestros likes bueno un besito deseando ver vuestras inspiraciones espero que y deseo que os haya gustado y nada más me despido con este mini vídeo para que veáis con detalle pues como ha quedado a la luz del día y así de manera natural vale un besito hasta luego gracias por estar ahí